Muchas gracias, rector. Primero, saludar al vicerector, saludar al delegado territorial, a la directora general de mi consejería, Telecomunicaciones y Transformación Digital, y al responsable científico de Skyler, y al responsable de que Skyler y la Fundación de Supercomputación esté tomando desde el 2009, que tuvo su origen, pues no tiene nada que ver, ha crecido de una forma importante, y en ese marco de crecimiento se enmarca lo que hemos firmado hoy. Un convenio en el que, bueno, pues, dos de, es decir, por parte de la Junta de Castilla y León y por parte de la Fundación de Supercomputador, lo que hacemos es ampliar las instalaciones gracias a la cesión de espacios por parte de la universidad, y por parte nuestra, para prestar a la universidad, lo que vamos a hacer es que una instalación fotovoltaica que vamos a generar y a construir en la cubierta del edificio, y que está ya licitada y que empezaran las obras en torno a mayo, y que por lo tanto, pues el plazo de ejecución correspondiente, que nos va a permitir generar energía eléctrica de autoconsumo de hasta el 30%, dependiendo de las circunstancias, pues va a reforzar, por lo tanto, y va a beneficiar las instalaciones y el suministro eléctrico a estas instalaciones tecnológicas, donde están dos partes, una parte de la universidad, que es el centro de proceso de datos y todo el soporte tecnológico informático de la universidad, que no es pequeño, y por otro lado está Caléndula y todos los sistemas de control de la red de fibra óptica, de ciencia y tecnología, es decir, todo el sistema que la Fundación de Supercomputación tiene instalado en este centro CRITIC. Por lo tanto, nos trae despacio la universidad, ampliamos y seguimos ampliando el supercomputador y la Fundación tiene, por lo tanto, más espacios para crecer, queremos crecer técnicamente, ir equipando cada vez más, teniendo más capacidad de cálculo, memoria, el supercomputador, que no es momento ahora de explicar, porque, bueno, como tenemos crecimientos constantes, en el próximo explicaremos un poco más, y cedemos también a la universidad, pues que comparta estas instalaciones fotovoltaicas, con las cuales, pues tenemos un compromiso también con varias cosas. Primero, con la lucha contra el cambio climático, ese decálogo contra el cambio climático que aprobamos la Junta de Castellón hace unos cuantos meses, y que la universidad también tiene en su ADN el buscar el compromiso con el medioambiente. Por lo tanto, supone una disminución de la carga de la huella de carbono y un compromiso con esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y, desde luego, de los acuerdos de París de 2015. En consecuencia, no solo es un ahorro económico, sino, fundamentalmente, también, es un compromiso medioambiental de la universidad y de la Junta de Castilla y León y de la Fundación de Supercomputación. Y también ofrecemos a la universidad otra prestación, y es que vamos a costear un nuevo centro transformador. Aquí hay un centro de transformación, que es el que surte de energía eléctrica a todas estas instalaciones complejas y, además, que necesita algo muy importante, que es la seguridad de suministro eléctrico, la seguridad, por lo tanto, de tener el aporte de energía eléctrica ante cualquier circunstancia. Cierto es que tenemos, de respaldo, tenemos un generador eléctrico que entra inmediatamente cuando haya un defecto de energía eléctrica, pero la seguridad es que va a tener un transformador gemelo y que, por lo tanto, va a permitir tener un plan A y un plan B. El plan A ante un fallo de un transformador está en el otro transformador y, ante ese fallo, pues, estaría el generador. Por lo tanto, damos una total seguridad de suministro tanto al soporte informático de la Universidad de León, que es muy importante, como a Caléndula y todos los equipos asociados al control de la red de ciencia y tecnología y todo ese control que hacemos desde aquí, desde León, para Castilla y León, porque esto es un centro de Castilla y León, es un centro autonómico, no es un centro solo de León. Aquí controlamos toda la red de fibra óptica que une todos los centros educativos, las universidades, los centros tecnológicos y que, bueno, pues es un esfuerzo muy relevante y que seguimos incrementando también y que en la próxima ampliación de esa red que estamos trabajando con algún centro que queda por unir, pues repasaremos todas esas cifras porque es bueno saberlo. Desde aquí se hacen muchas cosas, no solo se colabora en el cálculo científico, en la investigación científica, en la genómica, en muchísimos, en la astrofísica, en muchísimos campos, sino que desde aquí se controla toda la equipación, toda la red de fibra óptica de nuestros centros, de nuestras universidades, centros de investigación y también ahora toda la gestión de la red de las escuelas conectadas. Algo importantísimo, como saben, es un proyecto donde escuelas conectadas, 1.400 centros educativos en Castilla y León van a tener, tienen, está terminándose prácticamente este año, ¿no, directora? Pues tiene mantener internet en alta capacidad, de hasta un giga de internet y wifi en todos los centros educativos para esa educación 4.0 y también desde aquí va a haber un control de todo eso, ¿no? Por lo tanto necesitamos más espacio, necesitamos crecer y quiero agradecer siempre al rector su colaboración. Llevamos unos cuantos años donde no hacemos más que poner ladrillos en construir mejor este León científico, tecnológico, este León que es una referencia, no solo por el INCIBE, no solo por la Fundación Supercomputación, sino por el polígono tecnológico, el parque tecnológico, empresas punteras en materia tecnológica y desde luego pues esa colaboración tengo que agradecérselo. Estamos aquí prestado el edificio por la universidad y en ese sentido, aunque nosotros hacemos prestaciones compensatorias y también la Universidad se beneficia del supercomputador porque también forma parte de la Fundación, la Universidad de León, que por tanto soporta la gestión del supercomputador, pues es de agradecer la actitud y que sin perjuicio de que la planificación pues va a buscar en el futuro mediato, no inmediato, pues unas instalaciones propias de la Fundación de Supercomputación cuando horizontes presupuestarios lo permitan, de lo largo estamos cómodos, estamos bien y la universidad siempre nos permite ampliar allí donde nosotros necesitamos. Por tanto, muchas gracias rector y sin más, esto es lo que hemos firmado hoy, que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista económico, de crecimiento del supercomputador, de compromiso con el cambio climático y de mejora. Así que gracias rector.